Música No sé por qué todo pasó, solo lo que te enseñó, te voy a explicar Ahora que mi corazón quiere olvidarte, mi cabeza empieza a justificarte Y ya que tú eres, te vayas a engañarme, y más duro que no tenga nada atrás Y sé que ya lo empiezo de verdad, una mentira perfecta, que es para atarme Dime más, dime más, dime una mentira en más Que me gusta el corazón, que no me tengas en ganas De seguir oyéndome, de seguir amándome Dime más, dime más, dime una mentira en más Dime más, dime más, dime una mentira perfecta, que es para atarme Dime más, dime más, dime más Dime más, dime más, dime una mentira perfecta, que es para atarme Dime más, dime más, dime una mentira perfecta, que es para atarme Dime más, dime más, dime una mentira perfecta, que es para atarme Dime más, dime más Dime más, dime más